Suscríbete a nuestro boletín en medio de una tormenta, comenzó la fiesta de los Grammys 2019 señores y muchos artistas ya están en el recinto en donde se llevará a cabo la premiación. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué los artistas llegaron tan temprano si la ceremonia se transmitirá hasta las 7 de la tarde hora del Este? La respuesta es sencilla, no todas las categorías son televisadas, es por ello que las estrellas nominadas se dan cita antes para recibir su trofeos. Una vez que llegan al Staples Center en Los Ángeles, California, los nominados e invitados son recibidos en una sala en donde tienen comida y bebidas. Ya que inicia la transmisión en vivo que todos ustedes ven a través de su televisor, las celebridades aparecen para dar algunas entrevistas a la prensa. Aterciopelados, Cid, Messier Perrin y Orisas, fueron los primeros en llegar, también la rapera Eve, quien sufrió un percance, pues la lluvia empapó su vestido y rodeada de su seguridad pasó la alfombra roja un poco irritada y desesperada, por suerte, con todo y lluvia todo pinta para que sea una noche inolvidable. Entre los hispanos invitados de esta noche están, J Balvin, Bad Bunny, Ricky Martin y Ángela Aguilar quien es la primera cantante menor de edad que es nominada en estos premios. Estén conectados por aquí que les estaremos dando más detalles exclusivos de esta fiesta. Isis Sauceda en Los Ángeles. Recienta en Los Ángeles. Comenzamos, Cid, Messier Perrin y strangers. Recienta en los campeones, reclusos de la acción. ¡ logicalidad es posible! ¡Gracias!